¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Como cada lunes, las mejores jugadas de la semana. Vamos a ver 10 jugadas increíbles y luego vamos a esa segunda sección con fails, momentos graciosos y cosas que no sabíamos. Así que habrá que disfrutar muchísimo del vídeo y vamos a ver esas jugadas. ¡Let's go! Y antes de empezar, tengo una grandísima noticia para vosotros y es que Facebook me ha dado la oportunidad de crear la primera comunidad española dentro de la plataforma. En la descripción tendréis una invitación. Si le dais al enlace, os aparecerá esto. Aceptáis la invitación y acto seguido estaréis, chicos y chicas, dentro de la comunidad. ¿Para qué sirve? Para buscar a gente con quien jugar, ¿vale? Porque muchos de vosotros me decís que en Facebook jugáis mayormente solos, pues aquí tenéis la oportunidad. Simplemente habláis por el chat o creáis la lobby, bueno, ponéis el mínimo de nivel y el máximo de nivel que queréis y ya estaría. Os recuerdo que esto es este momento solo para la comunidad española, ya que la latinoamericana, de momento, no suelo jugar tanto a Facebook, sino que juega a Gamers Club. Espero que me dejen también la oportunidad de crearlo allí. Dicho esto, ahora sí que sí, vamos a ver las jugadas. Vamos a empezar con la primera que dice, el ace más rápido que he grabado nunca. Vamos a verlo. 5 para 8, la 12T, dígale en mano. Ok, está habiendo... Hostia, no me he enterado que ha sido todo tan rápido. Vamos a verlo repetido, porque aquí le flashean y menos mal que está ese humo. Yo estaba viendo todo el rato al de la derecha, no me he enterado ni que ha habido un colateral. Todo headshot menos uno de colateral. Madre del amor hermoso, qué clipazo para empezar la semana. El siguiente dice, 1 vs 5 en Facebook para ganar la partida. Vamos a verlo. Bueno, uno de su equipo ya diciendo que tienen Warhack. Hostia, es tú. Uf, es rápido este tío con el AWP. Tremendo flip. ¡JESÚS! Madre del amor hermoso, flipa, eh. Todo lo ha vendido por... Es muy raro, tremendamente raro que todo el mundo venga por conector. Siete clip, 1 vs 3 increíble en el match point contra el nivel S10. O sea, que aquí hay nivel. Vale, mata al primero, coge el AWP, le deja en a 2 de vida. Eh, vuelvo a coger el AKP que se pone nervosa. ¡Uh! ¡Pues transfer! A poca gente se le ocurre hacer ahí un transfer, eh. Puto colgado. Siete clip, un spray. Bueno, mata a 4 de un spray en overpass. Vamos a verlo. Vamos a ver ese control de record para matar al 4. Supongo que será eco. Míralo. Sí, parece eco. Ahí tiene el primero, el segundo, el tercero y el cuarto. ¿Le falta el quinto? No sé si lo va a hacer. Ahí lo tiene. Típico stack de pistolas en B, que lo ha resuelto bastante bien. Este clip no tiene título. Vamos a verlo. Siegel en mano. Mata al de silla. ¡Oh! Se ha resbalado, Jesús. Madre mía. Bueno, se ha hecho un trascar con la Siegel precioso. Va por el cuarto. Como sea, esto unéis a cabezas de Deagle uno por este clip. ¿Qué tal? ¿Qué está pasando con la Siegel? Jesús. La Siegel van volando. Face Crack. Vamos a verlo. Endpoint con la Force. El Face Crack, ese Force. Ahí lo tenemos. Los transfer. Madre mía, vamos a verlo repetido. Porque fijaros, es gracias a la Flash para habilitar. Fijaros, en esta Flash hay ciega la AWP. Si no es la AWP, seguramente se lo hubiera cargado y encima se queda 13 vidas. Pues así se abre la bomba. En vértigo. Siguiente clip. Un Ace a Negev en 5 segundos. Vamos a verlo. Vale, ahí lo tenemos. Yo os digo una cosa. En ciertos mapas, la Negev es muy útil, sobre todo cuando saben que vas... Bueno, que te vas a encontrar una Echo. Por ejemplo, en B de Dustos, en B de Inferno. Aquí lo tenéis en Trail. La Negev está en el meta. Tenedlo muy en cuenta y no vale mucho dinero. Hay una M4. Ojo, que hubiera sufrido muchísimo. Siguiente clip. No tiene título. Esta edición, hola. ¿Va a matar a alguien con la Flash? ¡No! ¡Con una Decoi! ¡Que no hay ni una Flash! ¡Con una Decoi! ¡Ay, Dios! Encima la ha quitado dos de vida. Madre de... Para que digáis que las Decois no valen para nada. Siguiente clip. Que no sé si el último... Bueno, quedan dos. Vamos a verlo. Tampoco tiene título. Vale, mata al primero. Mata al segundo. Perfecto. Con el AWP. Sin fallar disparos. Ahí la un poquito de Bunny. Le mata a ese Wallbang. Solo queda uno que está en main. Seguramente... ¿Se atreve a Wallbang? El Bunny no lo hace mal, eh. Lo hace muy parecido a mí. Pega dos o tres saltitos y ya a partir de ahí. Y claro. ¡Mira, mira, Nechan! ¡Mira, Nechan! ¡No hay Wallhats! ¡Sí, hostias! Es que ha sido raro de cojones. Vamos por el último clip que dice... Uno versus cinco en tres mil de elo. Para que hagáis una idea... Un Global suele tener mil quinientos de elo cuando entra a Faceit. Que es, si no me equivoco, el nivel cinco. Pues este es el doble de mejor que un Global. O sea, es absurdo. Vamos a ver. Por este elo, eh. Vale, planta la bomba. Mata una otra vez el Ulmo, por supuesto. Y el transfer para cargarse a los dos enemigos. Pues una ronda impecable. No hay nada que criticar. Así que, chicos y chicas, ahora es turno de ir a la segunda sección. Y ya estamos aquí. Además, flipad porque hay más clips de lo normal en esta sección. Me han dicho que el último es de locos. Vamos a ver el primero que dice quince de daño de un hit. Un Warbang con la Flash. Vamos a verlo. Ok. Hostia, la da en la cabeza, eh. Vamos a verlo a cámara lenta. La Flash le ha salvado el culo porque será kill segura. Hostia puta, tío. La Flash es... Siguiente clip en Matchmaking for the win. Vamos a ver a Flom. ¡Oh, no! ¡Es creencia en mí, bro! Ah, no. Es el cheto ese. No sé cómo se llama, pero... Básicamente proyecta que el modelo está ahí cuando no lo está. Flipad. ¿Has visto? No le mata. Y ahora le mata. Este cheto, ¿sablé de él? Es absurdo. Es como si estuviera el modelo ahí, pero no está. Y luego puede hacer que esté cuando le dé la gana y matarte. Es absurdo, tío. Es absurdo. El Matchmaking, como sabéis, es muy loco. Siguiente clip. Este tiro solo sale a compañeros de equipo. Vamos a verlo. No tengo que ser respiro. ¡Pero no hagas eso! ¡Hombre! ¡Qué necesidad hay! ¡Qué necesidad hay! A ver, un Jamsung nos copa a esa distancia y le da mala suerte encima de la cabeza, pero aquí se le ocurre. Siguiente clip. No entiendo lo que dice, así que vamos a ello. ¡Qué putada! Por si no lo habéis entendido. Como veis aquí, aparece el... Bueno, sabéis que se puede poner esto tanto en consola como desde la configuración del juego, ¿no? Que veas qué arma tiene tu compañero de equipo y que veas dónde está. Pero resulta que él estaba en CT y le ha salido el AVP de este jungla. Eso es una putada, por favor. Se pensaría que era su compañero de equipo, pero no. Madre de amor, hermoso. Siguiente clip. Bueno, no es que ni es. Vamos a verlo. Aquí parece que va a haber el festival de... Vale. Ok. Vale. Jesús. Es que... Es que... A ver. Yo estaba pensando en que se les llevan a acabar las balas. Fijaros las balas que le quedaban, tío. Pero ¿por qué te mueves cuando disparas? ¿Esto qué rango es, tío? Le quedaban dos balas. Madre mía. A ver, el último que me han dicho que es absurdo. Cuando intenta ser como simple y falla. Pero no importa porque el otro jugador es incluso más incompetente. Bueno, pues. El festival. Hostia. Pero hay algo que... O sea, hay algo peor que el clip de antes. Vale. Tira el AVP. Ahí lo ha hecho mal porque ha salido súper tarde. No está ahí. Está detrás de la caja. Vale. Se pone a defusarla. Meter a lo mejor el escope para fakear o algo así. No, 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 no. ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué, pero qué está pasando hoy, chavales? Hemos, hemos estado de este nivel cuando hemos empezado la serie hasta el puto subsuelo. Pero lo importante, ¿qué tal os lo habéis pasado? Espero que os hayáis divertido un montón. Y en los comentarios que me digáis cuál ha sido vuestro clip favorito. También os recuerdo que en la descripción tenéis el enlace de Facebook para todos aquellos personajes que se quieran unir a la comunidad y quieran encontrar gente con la que jugar. Dicho esto también, muchísimas gracias a todos por el apoyo. Espero que os haya gustado de corazón el vídeo. Y nos vemos mañana con más. Un saludo y hasta la próxima.